Mi nombre es Hugh Riley, acerca tu oído a mi voz Dejé mi hogar en Irlanda en medio de hambre, muerte y dolor Al llegar a Norteamérica fui reclutado sin contemplación Cruzar entre balas los valles de Texas rumbo a una batalla mayor Anduve entre villas y pueblos, testigo de llanto y clamor Era una guerra sin nombre ni causa, yo era un soldado invasor México vive un infierno en la tierra, decía un soldado menor Junto conmigo doscientos valientes formamos aquel batallón Desde Dublín hasta San Diego negaron nuestra libertad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Con nuestra propia bandera redobla el tambor militar Junto con los mexicanos cantamos las voces de unión libertad El trébol de la buena suerte rodea el nido del águila real Aunque ande en valle de sombra y de muerte juramos jamás desmayar Desde Dublín hasta San Diego negaron nuestra libertad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Peleamos en Matamoros, Buenavista, Monterrey Son derrotados norteamericanos por un batallón irlandés En un diario está escrita la nota que asombra a todo quien la lee Luchamos en Matamoros, Buenavista, Monterrey Luchamos en contra de la tiranía y lo volveríamos a hacer Desde Dublín hasta San Diego negaron nuestra libertad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad Fue nuestra muerte en aquellas laderas, la soga impaciente de ser. Tierros candentes, cobardes cadenas, marcaron con fuego la piel. Desde Dublín hasta San Diego, negaron nuestra libertad. Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad. Desde Dublín hasta San Diego, negaron nuestra libertad. Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad. Y San Patricio bendice la lucha del gran batallón de verdad. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.